En el día de ayer, en horas de la noche, hemos capturado al narco criminal más buscado y más importante del mundo, podemos decir. Un narco criminal colombiano, Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, un hombre extremadamente peligroso, no solamente por su historial, sino por el tipo de organización narco criminal que ha construido no solamente en Colombia, sino en varios lugares, fundamentalmente en Sudamérica. La Presidenta ordenó poner todas las herramientas del gobierno a disposición de la justicia para iniciar una investigación, una investigación que la verdad como argentino me siento orgulloso porque ha sido una investigación no solamente con muchos recursos humanos y recursos tecnológicos, sino por la responsabilidad que se hizo. Calcule que este hombre se había movido por toda Sudamérica y no había podido ser capturado. Este señor tiene pedido de captura en Estados Unidos y el juez en este momento, ahora el narcotraficante ha sido trasladado a Comodoro Pi, que el juzgado va a determinar los pasos a seguir, que obviamente va a ser una de las posibilidades de la extradición a Estados Unidos. A este gobierno no solamente le interesa incautar drogas, para nosotros es fundamental, pero es fundamental poder dar con los cabecillas de las bandas, poder dar con los que financian las bandas y con la estructura logística. Hoy le hemos dado un golpe mortal al narcotráfico porque hemos dado no solamente con el cabecilla, sino con su estructura de financiación y con su aparato logístico.